Y la líder opositora venezolana, María Corina Machado, llamó a sus connacionales a exigir lo que ella llamó elecciones libres. ¡Libertad! 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 En Buenos Aires, decenas de migrantes dijeron que la Embajada de Venezuela en Argentina no les permitía registrarse como votantes y así participar en las elecciones del 28 de julio. El grupo gritaba consignas contra Nicolás Maduro. ¡Que salga la dictadura, sinceramente! Queremos la familia allá y no queremos seguir viviendo esto. En la marcha, los manifestantes también denunciaron la persecución y encarcelamiento de líderes políticos y defensores de los derechos humanos.